Hola, ¿quiénes son ustedes? Nunca los había visto por acá. Está muy sucio el agua. También es cierto eso. Bueno, y del otro lado, sí, ya se los he mostrado otras veces. Lo que no había visto son los cangrejos. Todo esto, esta noche, va a ser historia. Bueno, ¿seguimos?